Este audio que estás escuchando está especialmente diseñado para que puedas dormir, sin imagen, no hay absolutamente nada para ver, si tenés que tener los ojos cerrados, no hay imágenes de unicornios, ni de mar, ni de luna, ni de cielo, ni de nada, solamente tenés que concentrarte en el audio, porque es lo único que necesitas para poder dormirte. ¿Cómo voy a lograr que te duermas? Porque de este lado voy a lograr que puedas dormirte, si no lo has conseguido todavía vas a poder dormirte, porque voy a contarte una historia, así como se hizo siempre, como le contamos a nuestros niños o como nos contaban a nosotros de niños. Una historia concentra la atención de la mente y es la mejor forma de bajar la actividad cerebral, de esa forma la mente estaría trabajando menos y estaría teniendo menos de esos pensamientos y procesando menos de esas ideas que no querés procesar en este momento. En este momento necesitas que tu mente quede en stand-by, es por eso que voy a hacer que se concentre en la historia que le voy a contar y poco a poco esa historia va a ir poniéndose aburrida. Por lo tanto, tu mente se sentirá primero engañada y luego acorralada entre dos caminos posibles, seguir escuchando las estupideces que yo digo o dormir. Y es obvia la opción que va a elegir. Si no me crees, quédate, escúchame y probalo. El hecho de comerse el mundo es como una especie de metáfora, ¿no? Voy a comer el mundo, es como voy a ir a hacer todo lo que quiera. El mundo es mío, es por eso que me lo puedo comer. Bueno, depende. Hay gente que le gusta comerse el mundo, hay gente que le gusta comerse una palta, un aguacate. Digo palta, aguacate porque se llama diferente de acuerdo al lugar del mundo donde estés. No sé por qué una fruta se llama diferente. La manzana se llama manzana, ¿no? La banana, bueno, a veces se llama plátano, depende en dónde. Pero habitualmente la manzana se llama manzana. ¿Por qué el aguacate se llama palta o la palta se llama aguacate? Bueno, son cosas del idioma. Cosas de la vida, cosas del querer. No, porque en España la gente de determinada región, la gente que canta flamenco la mayoría de las veces, se come las últimas letras de las palabras. Las cosas de la vida, las cosas, ¿no? Las cosas de la vida son las cosas del querer. Bueno, me gustó la metáfora del principio, la metáfora, esa cosa que hicimos, ojos cerrados y hojas cerradas, ¿no? También podía ser un árbol en otoño, ¿no? Que esas hojas estén cerradas. ¿Pero por qué cerradas así literalmente? No se puede cerrar una hoja. Sería cerrar una hoja. Agarramos una hoja y estamos a doblar sus extremos, el extremo derecho y el extremo izquierdo, como hacia el centro, ¿no? Y de esa manera como que cerramos, como que armamos un paquetito con una hoja. Y una hoja abierta sería como al revés, ¿no? La hoja en todo su esplendor. Así, la hoja como normal, colgando del árbol. O podríamos generar una metáfora todavía mejor. Una hoja cerrada, vendría a ser una hoja ya seca, ¿no? Por el otoño, por la llegada del otoño, la hoja seca, marrón, ya a punto de caerse, casi en sus últimos días. Sería una especie de analogía con un negocio, ¿no? Con un negocio que cierra, un negocio que llega a sus últimos días y ya muere. Y, bueno, la hoja, por la llegada del otoño, cambia su color, se seca y también está como a punto de morirse. Entonces, una forma elegante de decir que está muriendo es decir que está cerrando, ¿no? Entonces, una hoja cerrada, al igual que un negocio cerrado, ha muerto. Un negocio que cierra, ha muerto. No un negocio que cierra de hoy para mañana, ¿no? Un negocio que cierra, bueno, cierra sus puertas hoy y mañana vuelve a abrir. Digo un negocio de esos que cierran para siempre. Bueno, un negocio que cierra para siempre ha muerto. Entonces, una hoja podemos hacer al revés, ¿no? Un negocio que cierra es un negocio que ha muerto. Si lo hacemos al revés, una hoja que ha muerto es una hoja que cierra. Entonces, ahí tenemos otra vez las hojas cerradas. Ahora, cada vez que salgas a la calle y veas un árbol con hojas secas a causa del otoño, vas a pensar que esas hojas han cerrado. Ya han cumplido su ciclo, han brindado un servicio y ya era hora de cerrar. Ya cerraron, quizás para nunca más abrir. O quizás puedan revivir en algún momento. O quizás no revivir. Quizás puedan nacer hojas nuevas, distintas. Pero al fin y al cabo con la misma misión. Con las mismas ganas, quizás, de cumplir esa misión. Es lindo cuando uno filósofa de esta manera porque intenta encontrarle la belleza a la vida. Y no solamente la belleza a la vida, sino la belleza a las palabras. O sea, intenta jugar con las palabras como para armar definiciones interesantes que te pueden gustar o no. Pero es una forma también de hacer aburrida la cosa y que te puedas dormir. Porque el objetivo de este podcast es hacerte dormir. ¿Cómo? Bueno, contándote una historia que va a ir poniéndose aburrida con el transcurso de los minutos. Entonces, claro, no te va a quedar otra alternativa más que dormirte. Porque tu mente va a estar escuchando lo que yo voy a estar diciendo. Pero va a llegar un momento en el cual va a decir no es tan interesante esto que está diciendo este tipo. Así que mejor dormimos. Es más importante dormir. Más interesante ahora es dormir y no escuchar a este estúpido. Entonces, quizás también para colaborar con la causa podemos empezar también creando un ambiente un poco aburrido. Ojo, hay personas a las cuales les puede llegar a interesar todo este juego de palabras. Pero bueno, a esta hora, queriendo dormirte, teniendo sueño muchas veces. Porque muchas de las personas que quieren dormirse tienen sueño. Pero no se pueden dormir. O sea, es como aquellos que se gustan pero son casados y no pueden estar juntos. O como aquellos que, bueno, se quieren dar y tampoco pueden hacerlo porque, claro, viven en otra ciudad, por ejemplo. ¿No? Esto es más o menos lo mismo. A veces el insomnio es como aquella persona con la cual uno quiere tener sexo pero no puede por causas ajenas a uno. ¿No? ¿Qué pueden ser? Bueno, estoy casado. Bueno, quiero tener sexo contigo pero no puedo porque estoy casado. Tú estás casada. Entonces, bueno, es como que no corresponde. ¿No? Bueno, el insomnio es más o menos así. Mi insomnio es, tengo sueño, quiero dormir pero no puedo porque no corresponde. Bueno, no corresponde. ¿Quién dice que no corresponde? El sueño en realidad sí corresponde pero no se puede. Así que sería más o menos como aquellas personas, como aquellas parejas a la distancia, ¿no? Aquellas parejas que están a la distancia, se ven por una cámara, quieren estar juntos pero no pueden. Una cosa por el estilo. Pero tarde o temprano podrán. Así sería el insomnio, ¿no? Tiene sueño, no puede dormir. Pero, bueno, tarde o temprano podrá. Hoy es día de analogía, ¿no? Día de metáforas. No sé por qué. Pero, bueno, básicamente este podcast sirve para eso. Voy a contar una historia y la idea es que te puedas dormir. Quiero agradecerle a todas las personas que me escriben y comentarles que dentro de poco voy a ver si abro algún perfil en alguna red social como para poder tener un contacto con ustedes. Si es que así lo desean, porque muchas personas, yo nunca di datos particulares míos, ni formas de encontrarme, más allá de alguna dirección de mail. Y hay personas que me buscan igualmente y que me escriben. Me encuentran por Instagram o por Facebook o incluso por YouTube con material que no tiene que ver directamente con este podcast que se refiere a otras temáticas. Y me comentan allí y me preguntan si soy yo, me envían mensajes privados, incluso por WhatsApp. He recibido mensajes por WhatsApp porque si uno busca mi nombre por otras actividades, se ve que han llegado a mi número telefónico y se han comunicado conmigo. Y ojo, no estoy diciendo esto porque me moleste, ni mucho menos. Lo estoy diciendo porque realmente agradezco que se hayan tomado ese trabajo como para poder comunicarse conmigo. Muchas personas me comentan que sí, que se pueden dormir, que les ayuda en este podcast para bajar un poco toda la aceleración que traen mental. Entonces digo, bueno, vamos a abrir quizás un perfil en alguna red social como para poder comunicarnos más asiduamente. Más allá de Patreon, que hay en patreon.com barra podcast para dormirse, hay lugar para comentar los episodios del podcast y demás. Pero bueno, es un sitio web al fin y al cabo. Entonces quizás es más fácil con una red social que uno usa todos los días. Entonces es como más fácil tener un contacto por allí porque, bueno, nadie tendría que meterse directamente para hablar conmigo, sino que lo harían hablando con. O sea, usarían la red social para hablar con sus familiares, para hacer lo que hacen todos los días. Y bueno, de pasada también podríamos mantener un contacto. Así que, bueno, quizás el episodio que viene, porque no lo he hecho todavía, entonces, bueno, no me quiero adelantar porque voy a decir algo que capaz que después no hago. O les puedo decir, sí, mi dirección es tal, mi perfil es tal y después no es. Bueno, si lo quieren buscar, podcast para dormirse. Si lo buscan ahora, quizás no lo encuentren porque quizás todavía no lo he creado. Pero bueno, quizás lo buscan ahora y ahora sí, ya está. Todo depende de cuándo estén escuchando este audio. Bueno, igualmente en el episodio siguiente voy a comentarles, porque no sé si le voy a poner podcast para dormirse o cómo voy a abrir el perfil en las redes. No sé si lo haré, de qué forma lo haré, pero bueno, ni en qué red social. Pero bueno, igualmente la página de Patreon sigue existiendo como para que todos aquellos que quieran puedan pasarse por allí y colaborar con el podcast. Y allí pueden llevarse más episodios. Sí, porque quizás hay gente a la cual un episodio de esta duración no le alcanza. Entonces necesita episodios más largos o necesita más episodios. Entonces, bueno, en patreon.com barra podcast para dormirse. Allí hay varios episodios que son exclusivos para las personas que puedan colaborar con el podcast, para que puedan colaborar, para que este podcast pueda continuar online. No, porque para para que podamos seguir grabando este podcast. Y además, bueno, también están las historias que cuento aquí en el podcast, pero en formato cuento. No es una transcripción de lo que yo hablo aquí, sino es una reversión de la misma historia, la misma idea llevada a un formato cuento. Así que pásense por allí, por patreon.com barra podcast para dormirse. Hay una publicación que es pública, una de las primeras historias que escribí hace poco y la puse pública, la puse en formato público como para que cualquiera la pueda ver independientemente de que sea un mecena del podcast, independientemente de que sea un suscriptor allí en Patreon. Bueno, no, es nada más que para que vean cómo queda, a ver si quizás les gusta, entonces quizás pueden llegar a querer leer más alguna de las demás que están ahí para para los suscriptores, para todos aquellos que se conviertan en mecenas del podcast allí en Patreon. Bueno, dejame que te cuente una historia. La historia del día de hoy tiene que ver con las hojas, con todas aquellas hojas que son del viento, ya que él las mueve hasta la muerte. Bueno, ¿hasta la muerte de quién? ¿Del viento o de las hojas? Bueno, calculo que de las hojas, pero ocurre que cuando las hojas se caen de los árboles, supuestamente ya están muertas. Entonces, bueno, está mal la letra de la canción porque a no ser que estemos esperando a que el viento muera. Pero bueno, el viento no muere nunca. Siempre hay viento, incluso en algunas ciudades donde el viento se nota muchísimo más. Entonces, es como medio insoportable. Todo el tiempo viento, todo el tiempo viento. Uno está esperando ahí que el viento se vaya un poquito para otro lado. Pero bueno, el viento no muere nunca. Entonces, las hojas que ya se cayeron del árbol ya están muertas. Entonces, es como rara la letra de la canción. Pero bueno, vamos a hablar del viento. Esta historia tiene que ver con el viento y con las hojas de los árboles. ¿Por qué? Porque todas las hojas son del viento, dice la canción. Y algo de eso hay, ¿sí? Algo de eso hay. El viento es el dueño de todas las hojas que están en el piso. ¿Cuáles son las hojas que están en el piso? Bueno, esas hojas que ya se murieron, ¿sí? Pero algunas de esas hojas no quieren aceptar ese patriarcado impuesto, ¿no? Acá ustedes son propiedades del viento. ¿Por qué somos propiedades del viento? Pensa en esto. El árbol, otoño, el árbol, la hoja se cae del árbol y la hoja no es de nadie. Ya no es del árbol porque ya está seca, ya está muerta. El árbol, aparte, no tiene ningún tipo de poder sobre esa hoja. La hoja ya está fuera del árbol. El árbol no tiene un brazo como para agarrar la hoja y agarrarla de nuevo y subirla al árbol. No, la hoja ya, el árbol ya no tiene potestad sobre esa hoja. La gente que pasa caminando, la gente la pisa, es como que mucha importancia no le da a esa hoja. ¿Quién se adueña de esa hoja? El viento. El viento la mueve para acá, la mueve para allá, la lleva para un lado, la lleva para otro. Por ahí hay algún barrendero que pasa con una escobita y las acumula, ¿no? Las apila, hace un montoncito, después, bueno, cargarán a las pobres hojas en una pala, las pondrán en una bolsa y las tirarán quién sabe dónde, ¿no? Pero bueno, alguna hoja, esperando su destino fatal de ser insertada en una bolsa y tirada a quién sabe dónde, quería escaparse, ¿sí? Porque, claro, las hojas, hasta que las barren y hasta que las guardan y las tiran, son libres, ¿no? Podemos pensar en una hoja muerta porque se ha caído del árbol y queda ahí en el piso, o podemos pensar en una hoja libre que se ha, de alguna manera, liberado del patriarcado del árbol, del árbolcado, se ha liberado del patriarcado del árbol y se ha deconstruido. Y esa deconstrucción tiene que ver, incluso, con un cambio de color, ¿no? Fíjate que la hoja es verde cuando está en el árbol y la hoja cambia de color cual mariposa, ¿no? Cual oruga que se convierte en mariposa. La hoja, que es verde, una vez que se separa del árbol, es marrón, es de otro color, ¿no? Entonces, podemos pensar como que no es una hoja que muere, sino que es una hoja que se reinventa, es una hoja que renace, es una hoja que se libera de su prisión y puede, al fin, volar, ¿no? Es como, la hoja está agarrada por el árbol y no la deja ser, no la deja vivir, no la deja irse a ningún lado y una vez que se suelta, una vez que cae, la hoja es libre, puede hacer lo que quiera. Bueno, esta es la historia que vamos a contar hoy. La historia de una hojita pobre que se liberó de su árbol, se liberó del patriarcado del árbol y dijo, voy a renacer, se tiñó el cabello de otro color, porque esa hoja era verde, se tiñó de marrón, un poco para que no la reconociera, ni otro poco para reinventarse, para que su cambio fuera un cambio ciento por ciento, como para directamente ser otra persona. Logró liberarse del árbol, cayó al piso y se sintió libre. En ese momento todavía no estaba del todo seca y se propuso a sí misma que no iba a estar nunca seca. Esa hoja quería reinventarse y quería seguir viviendo. Porque habitualmente las hojas que caen de los árboles, bueno, se secan y después no sirven para nada. O, como decíamos recién, terminan en bolsas y en lugares quién sabe dónde. Pero bueno, esta hojita quería liberarse entonces del árbol. Se liberó, cambió su color y como si fuera una oruga que se convierte en mariposa, esta hojita se convirtió en otra cosa. Quiso convertirse en otra cosa, quiso ser otra cosa. Se sentía libre y ahora podía ir a donde ella quisiera. Pero apareció otro enemigo, otro patriarca que quiso adueñarse de su destino y quiso decidir él qué es lo que la hoja iba a hacer a partir de allí. Ese otro patriarca se llama viento. Ese viento se adueña de alguna manera de todas las hojas que están en el piso, de todas las hojas que logran liberarse del árbol. Fíjate que el viento y el árbol pelean por ser los dueños de las hojas cuando en realidad las hojas no tienen dueño. Las hojas tendrían que ser libres como esta hojita que pudo liberarse. Todas tendrían que tomar esa determinación y hacerse fuertes para poder no depender de nadie. El viento quiere adueñarse de esas hojas. Fíjate cómo en determinados días el viento sopla y sopla contra los árboles de manera que mueve sus ramas y las agita de un lado a otro. Con un solo objetivo quiere adueñarse de esas hojas, quiere sacarle esas hojas. Quiere, mediante su soplo, quiere despojar al árbol de sus hojas y que esas hojas pasen a ser su potestad, a que esas hojas empiecen a pertenecer a él y ya dejen de pertenecer al árbol. El viento sopla, mueve las ramas de los árboles, las hojas, parece que se van a soltar, pero se resisten. Quedan agarradas al árbol. Si bien muchas hojas quieren liberarse también del árbol, no quieren liberarse en esas situaciones como más vale malo conocido que bueno por conocer. El viento quiere arrancarle las hojas al árbol. Y las hojas se resisten, el mismo árbol resiste con las hojas agarradas, no las suelta. Un poco porque se las quiere quedar para él y otro poco porque también parece ser que el destino que les espera a las hojas con el viento es incluso peor que el destino que tienen las hojas que se quedan pegadas a los árboles. Entonces, una hoja en un árbol, está bien, no se mueve de allí, pero por lo menos está allí y no corre mayores riesgos. Pero las hojas que se liberan y el viento puede llegar a interferir en sus vidas, no saben dónde pueden terminar. Eso es un riesgo que muchas hojas no quieren correr. Por eso, independientemente de que el árbol quiera mantener a sus hojas con él, hay muchas hojas que tampoco quieren liberarse. Hay muchas hojas que prefieren la seguridad que les da el patriarca y no necesariamente la aventura de caerse del árbol y hacer sus vidas, no tienen miedo de lo que les puede llegar a pasar ahí fuera. Algunos dicen que el viento es incluso peor que el árbol porque el árbol las tiene prisioneras, pero el viento las lleva de un lado para otro sin que ellas puedan tener dominio de sí mismas. Una vez que caen, quedan a merced del viento y el viento se las adueña y el viento hace de ellas lo que quiere. Porque, reitero, por lo menos en el árbol, su vida era un poco más predecible y sabían que iban a estar allí colgadas y no iban a sufrir mucho más que eso. Pero cuando caen y el viento toma posesión de sus vidas, las hojas no saben dónde pueden terminar. El viento las puede llevar de un lado a otro, pueden caer en manos de los barrenderos y terminar para siempre en una bolsa tirada a quién sabe dónde. Entonces nuestra hoja protagonista no quería ser de nadie, no quería ser ni del árbol ni del viento. Una vez que cayó, cambió su color, reitero, como para hacer una renovación, como para renacer de alguna manera, se prometió a sí misma no secarse. Pero ahora llegaba la parte más difícil, ¿no?, que tenía que ver con, de alguna manera, zafar del viento. ¿Cómo hacía la hoja para esconderse y que el viento no pudiera encontrarla? El viento, como todos sabemos, no es algo chiquito que uno puede obviar. El viento nos alcanza quizás donde estemos. Alguna vez una pared salvadora puede llegar a resguardarnos en algún momento, pero eso no significa que el viento tarde o temprano nos pueda alcanzar. A veces incluso dentro de nuestra propia casa, el viento llega a tocarnos y llega a encontrarnos como si estuviéramos jugando a las escondidas y el viento nos tuviera que encontrar. Bueno, tarde o temprano nos encuentra. Y ese es el miedo que tenía nuestra hojita, ¿no? Nuestra hojita protagonista no quería que el viento la encontrase. Ella quería ser libre, no quería ser ni del árbol ni del viento. Ella decía siempre, ¿por qué siempre tenemos que ser de alguien? ¿Por qué en su momento soy del árbol y ahora tengo que ser del viento? Yo no soy de nadie, yo tengo decisión y quiero hacer lo que yo quiera. No necesito que un árbol me tenga prisionera o que un viento me esté llevando para donde él quiera. Aprovechó el vuelo que tuvo cuando se desprendió del árbol. Intentó planear un poco antes de caer al piso. Y tuvo la suerte que se cruzó con un niño. Se cruzó con un niño que la tomó entre sus brazos. La miró fijamente. La hoja se dio cuenta de esto, a pesar de que la hoja nosotros no la vemos. No vemos sus ojos, no notamos que la hoja nos percibe. La hoja sabe que nosotros estamos ahí, sabe que la agarramos. Cayó en los brazos de un niño. El niño la miró fijamente. Y se la llevó. La guardó en su mochila. Y se la llevó. Se dijo para sí. Esta es la hoja que necesito. La hoja que me ha pedido la maestra. La pegaré. En la carpeta. La decoraré. Con brillos. Y con muchos colores. Para ilustrar la llegada del otoño. Y así fue. El niño se llevó la hoja. La pegó en su cuaderno. La decoró. Y la guardó allí. Para siempre. Nuestra hojita protagonista. Si bien pensábamos que no había. Forma de. De eludir. Al viento. O de eludir su destino. Por decirlo de alguna manera. Se desprendía del árbol. Pero. Iba a pasar a ser ineludiblemente. Del viento. Inevitablemente. Iba a ser siempre de alguien. Nuestra hojita deseó. Tanto la libertad. Que quizás la consiguió. Si bien. Hoy no es del todo libre. Porque. Está dentro de un cuaderno. Pegada. Con un niño. Es mucho más feliz. Que antes. Porque. Pudo realmente. Encontrar su destino. O por lo menos. Pudo. Escaparse. De los dos destinos posibles. De los dos destinos. Que habitualmente. Tienen las hojas. Y que a ella no le gustaban. Entonces ya por eso. Ya por poder. Cambiar su destino. Ya ella era feliz. Y además. Hoy en día. Reposaba. En una hoja de cuaderno. Decorada. Con muchos colores alegres. Y eso a ella. Le hacía bien. Era mucho más feliz. Que siendo. Una hoja. Seca. Que el viento. Movía a su antojo. Había. Eludido. El patriarcado. Del árbol. Y el patriarcado. Del viento. Había creado. Su propio destino. Por. Simple. Que pareciera. A ella. Le gustaba más. El. El cuaderno. Y no necesariamente. Andar volando. Por los aires. A merced. De las decisiones. Del viento. O incluso. Este destino. Era mejor. Que terminar. En una bolsa. Quién sabe dónde. Cuando salgas a la calle. Y veas. Las hojas. Secas del invierno. Acuérdate. De la. De esta hojita. Piensa que hay algunas que están todavía prisioneras en los árboles. Y aquellas que caen. Están a merced del viento. Siempre a merced. Siempre a merced de alguien. A diferencia de. Bueno. Nuestra hoja protagonista. Que pudo. Crear su propio destino. Escaparse. De. Los destinos. Que le habían impuesto. Los demás. La moraleja. De esta historia. Es justamente esa. A pesar de. De tener. Destinos impuestos. A pesar de que. Los demás. Te digan. Cómo tenés que vivir tu vida. Vos. Sos. El dueño. O la dueña. De tu vida. Y por más que parezca difícil. Esquivar ese destino. Que otros tienen pensado. Para vos. No es imposible. No es imposible. Si te esforzás. Y si lo deseás. No es imposible. Uno. Elige. Cómo quiere vivir. Y si otros. Quieren elegir por uno. Lo que tenemos que hacer es. Pelear. Y luchar. Para poder ser nosotros. Los que elegimos. Patreon.com. Barra podcast. Para dormirse. Para todos aquellos. Que quieran colaborar. Con este podcast. Reitero. Muchos. Me han escrito. Y me han. Contado. De cómo este podcast. Les funciona. De cómo pueden vencer al insomnio. Gracias a este podcast. Todos aquellos que quieran colaborar. Allí en patreon.com. Barra podcast. Para dormirse. Seguramente. Van a gastar. Menos de lo que gastaban. En pastillas. Para dormir. Dulce sueños. Adios. 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 Para dormir. Una vez. Adios. Adios.